Para todas las quinceañeras del mundo, ¡con cariño! Ay, ya llegaron tus quince, ya tus sueños se empiezan a cambiar Así como también tu mente insiste, que su pensamiento tampoco será igual Ya la inocencia va quedando atrás, un mundo nuevo esperando por ti Y unos padres que no dejan de amar, a esa hermosa flor que dio su jardín Y unos padres que no dejan de amar, a esa hermosa flor que dio su jardín En tus quince primaveras yo te canto con amor Porque eres la quinceañera que llevo en mi corazón Aquí están tus amigos y también tus familiares Dios desde el cielo vino y su presencia es lo más grande Eres mi linda quinceañera, la más bonita, la más bella Que Dios te cuida aquí en la tierra y que bendiga tu alma buena Seferino Narváez y Blanca Amador, mis padres como los quiero Gabriela Cardona, la quinceañera más linda Ya tus alas han crecido Y muy pronto ya podrás volar Llegará el día en que abandones tu nido Y por otros caminos empieces a andar Le pido a Dios que sea siempre tu luz Que alumbre cada paso que tú des Y que en tus sueños sea yo el príncipe azul Quien te arrulle y te cante, preciosa mujer Y que en tus quince primaveras yo te canto con amor Porque eres la quinceañera que llevo en mi corazón Aquí están tus amigos y también tus familiares Dios desde el cielo vino y su presencia es lo más grande Eres mi linda quinceañera, la más bonita, la más bella Que Dios te cuida aquí en la tierra y que bendiga tu alma buena Eres mi linda quinceañera, la más bonita, la más bella Que Dios te cuida aquí en la tierra y que bendiga tu alma buena Eres mi linda quinceañera, la más bonita, la más bella Que Dios te cuida aquí en la tierra y que bendiga tu alma buena Eres mi linda quinceañera, la más bonita, la más bella